¡Vamos! ¡El aplauso fuerte para ellas! ¡Vamos! 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 ¡El lente! ¡Grupo de Danza Amegioli! Amor, amor, amor Cuando te alejas de mí Lloran y lloran mi corazón Cuando te conocí Me enseñaste el amor Amor sin ti en mi vida No veo la luz Amor y lloran mi corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!